Mediante resoluciones número 0370 y 0301 de 2022, el rector UIS Hernán Porras Díaz posesionó a directores de escuela y al nuevo decano de la Facultad de Ciencias UIS, Julio César Carrillo Escobar. El nuevo decano es profesor titular de tiempo completo adscrito a la Escuela de Matemáticas. El ciclo básico tenemos que darle una nueva mirada, no solamente desde su concepción como ciclo básico, es decir, cuáles son los referentes fenomenológicos que dan origen a esas temáticas que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes en matemáticas, en física, en química y en biología, sino además que la práctica pedagógica también la tenemos que revisar. Robinson Giraldo Villegas fue nombrado como director de la Escuela de Artes, unidad adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas. Asimismo, se posesionó la profesora Marta Liliana Torres Barreto como nueva directora de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas. Digamos que las ideas generales que tenemos como unidad académica básicamente es poder ampliar la oferta que tenemos, tanto en extensión e incursionar en el área de los posgrados. Nosotros tenemos un proceso de elaboración de un programa de maestría que al final de este proceso, obviamente con la ayuda de todo el equipo, ese posgrado ya esté funcionando. Tenemos que reconectar, volver a hacer esos vínculos fuertes y evidentes para nuestros estudiantes y para nuestro tejido empresarial. El profesor Diego Fernando Villegas Bermúdez asume como nuevo director de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas. Y la profesora María Solange Patiño Segura repite como directora de la Escuela de Fisioterapia de la Facultad de Salud. Traer a nuestros egresados de nuevo a la escuela, creo que es una de las cosas que quiero hacer, mejorar el ambiente laboral también en nuestra escuela. Tenemos que diversificar los escenarios de práctica, continuar construyendo lo que tenemos. Un servicio muy especial para nosotros fue la adecuación de la sede Spajowski como unidad ambulatoria de rehabilitación. El periodo de la comisión de los profesores será de dos años a partir de la fecha de posesión, es decir, del 4 de abril de 2022 al 4 de abril de 2024.